Mi padre en la cama vivía embarcada Mi padre jugaba al hilo de la rama Ella se mareaba con la pluma Repasaba letalla entintadas Después de la tormenta Mientras ellos se encerraban De entre las ramas tumbadas Surgía una amenaza Mi hermana tras la puerta Nunca estaba abierta Y otra siempre tan viva Ese rojo yo no lo entendía Mi hermano en el cuarto Lo dividía en metros cuadrados Y en un sobre lacrado A la bolsa lo mandaba Después de la tormenta Mientras ellos se encerraban De entre las ramas tumbadas Surgía una amenaza Siempre tuve todo en verde Había alrededor Ahora vivo en estas cuatro paredes Sin que me toque la luna y el sol Mi primo llegaba Corría y se rascaba El otro se quejaba De lo que no le daban Los dos en la pileta Como monos se mataban Mientras mi abuela asustada Con pastillas se calmaba Después de la tormenta Mientras ellos se encerraban De entre las ramas tumbadas Surgía una amenaza Siempre tuve todo en verde A mi alrededor Ahora vivo en estas cuatro paredes Sin que me toque la luna y el sol El pasto Los gallos El pasto Los gallos El pasto Los gallos Las piedras Los gallos El pasto El pasto El pasto Las piedras Los gallos El pasto El pasto Las piedras Los gallos Los gallos El pasto Los gallos Gracias por ver el video.